Con su sueño de neón, yo te voy ya y me percibe Con su sueño de vida y alegría y de princesa En tu vida está el pecho de los pies Y bajo tu glorio de la casa de la iglesia Me vive de verdad, mi actividad se ahoga Lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta En tu vida está el pecho de la iglesia Y bajo tu glorio de la iglesia Rafa Jardim viene del dominio de la iglesia Que empiezan a la iglesia, que recordemos que la iglesia Que en la iglesia vamos con el club de 900 Música 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 ¿Estamos en el disco? ¿Estamos en el disco?